... Queridos amigos, de nuevo con ustedes en esta entrega de la utopía. Nuestro invitado de esta tarde, el doctor Celuyas Ramia, el doctor Celuyas Ramia, académico, pasado vicerector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, embajador con una vasta experiencia, primero en Haití, luego más de 10 años como embajador en la zona, digamos, del Caribe insular, porque aunque ha estado con sedes en Trinidad y Tobago, ha estado trabajando con todos los estados de la Asociación de Estados del Caribe, en muchas ocasiones hemos compartido trabajos dentro de ese ambiente, y sobre todo una persona comprometida con el desarrollo sostenible de las comunidades. Algo que tenemos que revisar todos y cada uno de los dominicanos es la labor que ha realizado la Fundación Ciencia y Arte, con más de 30 años de labor, de fructífera labor, colaborando con las comunidades, poniendo el conocimiento científico y teórico al servicio de la practicidad de la vida del dominicano. José, ¿cómo tú ves la situación del Gran Caribe, de ese Caribe insular, el rol de Dominicana dentro de ese Caribe insular, luego de esa gran experiencia que has tenido trabajando en el Caribe, y vinculada, yo quiero que, a ese trabajo de empoderamiento comunitario que ustedes han desarrollado, tanto tú como la doctora Jacqueline Boyne, para vincular a las comunidades más vulnerables a esas lecciones aprendidas y buenas prácticas que llevan al buen vivir y al desarrollo sostenible? Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Gustavo, por darnos la oportunidad de tener un contacto tan directo con un público tan amplio, que te escucha, que te sigue, con razón, porque estos son programas de carácter altamente educativo, son programas científicos, que ojalá que en la República Dominicana se multiplicaran por mil, ojalá nosotros tener miles de programas como este, te felicito, Utopía, es un programa que llena las expectativas en el campo del conocimiento, del saber humano, y también un programa que persigue ampliar los senderos del desarrollo integral de nuestro país, de nuestra isla, de todo el Caribe y del mundo. Lo primero que te quiero decir es que el Caribe es único, solo existe de gran Caribe, pequeño Caribe, Caribe insular, para mí es el Caribe. Colombia tiene una parte del Caribe que está indisolublemente relacionada con la República Dominicana, igual Costa Rica, Centroamérica, toda la parte caribeña, es el Caribe, igual Panamá, igual Venezuela, es decir, todos los estados que son, que forman parte del Mar Caribe, que el Mar Caribe, sus olas, toca sus territorios, y por ende los sueños de cada uno de esos países conforman el Caribe. Por supuesto, ha habido una interpretación para mí un poco errónea, por ejemplo, cuando se formó la Comunidad del Caribe o Caricom, se formó con países que provenían de la zona de habla inglesa, que eran colonias, es decir, fueron colonias del Reino Unido, y también en esa zona había colonias holandesas, pero realmente esa conformación en 1974 de Caricom, si hubiese sido desde ese momento que se crea un Caricom que incluyese a todo el Caribe, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Por supuesto, ahí también habían intereses de las expotencias colonialistas, de mantenernos un poco separados en lo que es el Caribe de habla castellano o español, el Caribe de habla francés, o sea, de habla francesa, el Caribe de habla holandesa, y entonces la Caricom se fue ampliando, pero no logró nunca cubrir todo el Caribe. Por suerte que los mismos fundadores de Caricom se ingeniaron la creación de otro mecanismo, que fue la Asociación de Estados del Caribe, que emana del seno de la Caricom, y se crea en 1994, es decir, 20 años después. Se crea verdad y su sede se establece en Trinidad y Tobago, donde yo tengo el honor, una honra para mí, ser embajador en un país como Trinidad y Tobago, porque es un país multilingüístico, multietnico, es un país multicultural, es decir, establecido la constitución de ese país, país que se independizó del colonialismo inglés en el año 1962, y que luego se constituyó en República de Trinidad y Tobago en el año 1976. Hoy Trinidad y Tobago cuenta con un primer ministro como jefe de gobierno, y cuenta con un presidente que, por cierto, en la actualidad es una mujer, la señora Quick May, y es una mujer muy entregada a lo que es el Caribe, muy interesada en aprender del Caribe, y de ver el Caribe como una sola entidad. Es el primer problema, que el Caribe no ha sido visto como una entidad única, como en su totalidad. Hemos estado actuando como la parte española, la parte inglesa, la parte holandesa, la parte francesa. Fíjate tú, somos una región riquísima en idiomas, somos riquísimas en haber cosechado conocimientos de diferentes potencias, y también de haber conservado nuestra identidad, que es lo más importante, porque el Caribe tiene una identidad muy particular en todo el mundo. Así como es muy particular su conformación geográfica de islas y de parte del subcontinente de América del Sur y de todo Centroamérica, es una conformación muy, muy particular con islas bellísimas, con costas del subcontinente latinoamericano extraordinarias, con costas que tienen no solamente un problema de playa y sol, no, no, no. Es de las tradiciones culturales, la música, el baile, la poesía, la literatura, en sentido general, del Caribe, es algo muy, muy rico, muy rico en todos los sentidos de la palabra. Y por eso tú ves que una región que tiene premio Nobel de Economía, tiene premio Nobel de Literatura, premio Nobel de Medicina, nuestra región del Caribe en su totalidad es una riqueza incomensurable, pero además es una región altamente bella de paisajes idílicos, de islas que son realmente santuarios, santuarios de patrimonios naturales, de patrimonios culturales, incluyendo la República Dominicana, que es un tesoro de la humanidad. Porque, por ejemplo, debería declararse la República Dominicana entera como un patrimonio de la humanidad. Porque realmente es un país bellísimo. Como lo es también Haití, que forma parte de la isla y que tiene unos lugares extraordinarios que, lamentablemente, los dominicanos no conocemos. No conocemos, nosotros conocemos lo que se nos dice por la radio, por la televisión, por los medios, agencias determinadas que siempre quieren decir como que Haití es pobre, 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 pero nunca se muestra la riqueza incomensurable que tiene Haití en el campo de la cultura, en el campo paisajístico, en el campo de sus costas, de sus tradiciones musicales, de sus tradiciones literarias, que son muy similares y muchas veces tan ricas o más ricas que nosotros en aspectos determinados. Como nosotros tenemos partes que son más ricas que ellos, pero también ellos tienen tradiciones y acumulación de conocimiento muy importante. Recuérdate que, por ejemplo, Haití es uno de los países que tenía más científicos en el Caribe, geógrafos, etnólogos, pero también teatristas, porque solamente tú mencionar a una persona como Frank Quetien en Haití, tú estás hablando de una autoridad mundial en el teatro, como tenemos también autoridad en el teatro en la República Dominicana, pero este es un hombre que se supo mantener durante la dictadura de los Duvalier, se mantuvo en Haití, preservó su teatro, el contenido de ese teatro era de resistencia, porque incluso el propio Frank Quetien definió desde un inicio hasta el propio creol como una lengua de la resistencia, el propio vudú como una creencia espiritual de resistencia que provenía desde la época de los esclavos, de los esclavos que se emanciparon y que contribuyó a conformar un ejército de hombres y mujeres que dieron lugar a la independencia de Haití y no solamente a la independencia, a la emancipación del esclavo, que fue un hecho grandioso, universal. Entonces, nuestro... Pero en ese escenario que hemos escrito de riqueza patrimonial, documental, histórica, literaria, cultural del Gran Caribe, de arte plástica, del Gran Caribe, se pone en evidencia la falta de conciencia de nosotros los caribeños de esos valores para sacar el mayor provecho posible para garantizar la sostenibilidad del desarrollo del Caribe como una región única y privilegiada en el mundo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué oportunidades tenemos? Es el tema del siguiente conservatorio luego de esta pausa. No se vayan, queridos amigos, porque aquí hablaremos de historia, de cultura y de futuro, del futuro de todos nosotros los caribeños y de las oportunidades que tenemos en este nuevo siglo, el siglo XXI que recién comenzamos. ¡Gracias!